Drake llega a la Argentina para reencontrarse con el público el sábado 29 de abril en el Movistar Arena, donde los fanáticos disfrutarán de un show a puertas cerradas, con localidades sold out. Para conocerlos un poco más, te contamos qué significa el nombre de la banda. Jesús y Julio iniciaron su camino en la música juntos en el 2003, y fue recién en el 2004 que Vivi se sumó a ellos. En el 2005 firmaron su primer contrato con Sony donde decidieron que saldrían al mundo bajo el nombre de Drake. Dicho nombre lo eligieron haciendo referencia al rasguido de la guitarra, acción que en inglés se denomina Drake. Cabe destacar que dicho instrumento era uno de los protagonistas en sus primeros lanzamientos musicales. De hecho, Drake fue el título del primer material discográfico que presentaron como grupo musical. Yo quisiera era el primer sencillo de aquel álbum. Fue esa la canción que los disparó a la fama. Rápidamente se ganaron el cariño del público por el talento de los tres integrantes y las letras que componían. ¿Quiénes son los integrantes de Drake? Jesús Navarro Jesús Alberto Navarro Rosas, más conocido como Chuy, es un cantante y compositor mexicano. Tiene 36 años y es el vocalista principal de Drake. Chuy comenzó a cantar a los 6 años de edad en los coros de las iglesias. En 2012 colaboró junto a la cantante española Beatriz Luengo en el tema Ley de Newton. Al año siguiente, formó parte del tema magia de la cantante Rosana. En 2015, grabó junto a Matisse y Cristián Castro la canción La Malquerida, tema principal de la telenovela de Televisa del mismo nombre. En 2016, volvió a grabar con Luengo en el tema Más que Kerte, además de grabar enero junto a la banda argentina Miranda. En 2018, estrenó con De Vicio y Mau Ricky el tema ¿Qué tienes tú? El 8 de marzo de 2019, estrenó junto a Natalia Jiménez la canción Nunca es tarde. Julio Ramírez Julio Ramírez de Guía, es compositor, guitarrista y cantante. Tiene 35 años y es el guitarrista de Drake. Su amor por la música comenzó a los 12 años cuando compuso su primera canción, Ahora Sin Ti. Dos años después formó su primera banda llamada Within. Julio compuso diversas canciones de Drake. Aunque también fue el autor y coautor de temas de otros artistas, como por ejemplo, Amor en Desamor en coautoría junto a Fernando Pantini y Ángela Dávalos, Irremediable compuesta junto a Ettore Gremci y Mónica Vélez, ambas canciones interpretada por la mexicana Yuridia. Formó parte de los temas No tiene devolución y Qué más da de Hach, escritas por él, junto al dúo y la cantante Joy Huerta. También escribió el tema Eres tú junto a Matisse. Vivi Marín Gilberto Marín Espinoza, conocido profesionalmente como Vivi Marín, es un guitarrista y compositor musical mexicano. Tiene 40 años y es el guitarrista de Drake. A los 11 años, el artista descubrió una guitarra en un armario de su casa y en aquel momento nació su pasión por dicho instrumento. A los 17 años en la secundaria formó un grupo llamado Boyeour para dejarla un tiempo después. Seguido a eso, Vivi ingresó a la UABC, Universidad Autónoma de Baja California, a estudiar la carrera de arquitectura pero tras cursarla por un tiempo, optó por dedicarse completamente a la música, dejando la universidad. Fue el último en sumarse a Drake en el 2005, desde aquel momento, hasta hoy, toca en la banda la guitarra eléctrica. ¡Gracias! ¡Gracias!